Hola, muy buenos días. Mira que es que lo siento mucho pero no puedo parar de reír. Irene Montero, eres en el club de la comedia, seguro que te darían un premio. Estaba viendo vídeos antiguos de la Irene Montero, esta ministra de no sé qué, la verdad que no sé qué. La ministra sin cartera. Hablando de portavoza, la portavoza, ¿no? O sea, eso de portavoza suena como si yo dijera, no, es que yo soy futbolisto, yo soy futbolisto, portavoza, pero no os da vergüenza. A estos políticos que habláis en femenino, donde sea, hay que meter con calzador la palabra femenina, portavoza. A ver, portavoza vendría de la palabra boza. Boza no, es voz. Y por consiguiente es portavoz, no portavoza. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. Que por algo estáis en el cargo donde estáis. Y por eso cobráis el sueldo que cobráis. Para por lo menos tener una mínima educación, educación y conocimientos. Que creo que tenéis una carrera, una carrera universitaria, que no sé para qué os sirve, ¿no? Portavoza no, por favor, por favora, por favora. Es portavoz. A ver si nos enteramos. De guapas, guapas.